Nos encontramos en Igualeja, en plena plaza del centro de aquí, de este bonito pueblo, con todo su encanto. Ya se ha cogido la castaña, pero bueno, los castaños tienen esas hojas cobrisas, doradas, marrones, que hacen un encanto muy especial todo su entorno del Valle del Genal. Y nos encontramos en el bar-restaurante Mesón de una amiga, se trata de María Jesús y su hermana, que han cogido esto para llevarlos a ella. Y como veis aquí, el nombre que se llama restaurante El Perol. Vamos a pasar dentro, porque María Jesús y su hermana nos van a ofrecer su más exquisita gastronomía, que bueno, que espero que tenga que ver también con la castaña, pero va a ser sorpresa. Creo que nos han preparado para esta ocasión un solomillo relleno y algo más. Pues vamos a pasar, y así conocemos más, de la cocina de estos pueblecitos, que es lo que normalmente en esta época se suele comer, que son los productos de casa. Pues pasar conmigo, vamos a ver qué nos preparan. Vamos a hablar con Carmen García, que es la hermana de María Jesús, que ya la conocíamos del año pasado, que hicimos un reportaje también de todas estas maravillas de pueblo con todo su encanto y pertenecen todo a la comarca de Ronda, de la cual yo nací ahí. Y le tengo un especial cariño a todos estos alrededores. Y aprovecho la menor ocasión para bajar y venir. Así que ahora ya teníamos realmente algo ya sellado desde el año pasado, de venir aquí a este restaurante tan bonito. Y por fin hablamos con las hermanas. Carmen nos va a hablar un poquito más de lo que son las tradiciones, las costumbres, lo que se refiere a los vinos. Y luego, María Jesús nos hablará más de la gastronomía. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estamos. A tarea con el fin de semana y el puente. Bueno, unas hermanas muy diferentes, la una de la otra, pero las dos que tenéis mucho arte culinario y también sabéis mucho del pueblo de Igualeja. De Igualeja, sí. Y aquí también, ¿qué costumbres son las que hay relacionadas también con los vinos? Porque la gastronomía, bueno, sí que hemos escuchado algunas veces a tu hermana, habla de la castaña, cómo se preparan algunas cosillas. Pero hablamos también de otras tradiciones. Del solomillo relleno de castaña, también más estos. Las tradiciones del mosto, que aquí en... ¿El mosto cómo se prepara? El mosto lo van cogiendo, lo ponen a arzolear y después lo van estrujando, pisado como antiguamente. O sea, el antiguo salsa. Y la uva, la uva pisadilla. Hay gente que todavía lo hace así. O ya con sus máquinas y eso más preparado. Pero que se sigue sacando el mosto y mucha gente lo hace. Pero lo tienen para ellos, sus casas, ¿no? Sí, más o menos. ¿O también lo tenéis aquí para darlo a probar a vuestros clientes? Sí, sí, más o menos. Los clientes nos venden garrafas y nosotros lo vamos vendiendo para que la gente lo vaya aprobando. Bueno, y aquí, bueno, con este tiempo, que es la época ya de casa, por la carne es lo que tiene más auge. La gente sube a estos pueblos los fines de semana, los puentes, como este puente que estamos pasando, la Inmaculada, la Constitución. Y ha venido mucha gente. Me han dicho a mí por ahí que están las casas rurales, están todas alquiladas, que hay mucho movimiento. Sí, sí, está muy bien. Por eso estamos viviendo de la gente que va viniendo por ahí y eso. Y lo de las carnes que tenemos de caza y eso, está la pierna de chivo, las paletillas de cordero, que van hechas al horno, con un zarcita muy bien presentada y muy bien preparada. Pero aquí, normalmente, la gente que vive aquí en Igualeja, ¿de qué vive? De las castañas. Más de las castañas. Sí, 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 de las castañas lo que más vivimos. Bueno, también hay fábrica de charcutería y tal, que es muy buena. Sí, 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 las chacinas, los chorizos, las morcillas, que lo hacen ahí, lo preparan ahí, las masitas de chorizo, de zarcichón, que tiene también un buen surtido de cosas. Bueno, pues ya vamos a ver si hablamos con tu hermano y a Jesús, que nos prepare alguna cosa gastronómica y a ver si aprendemos algo, ¿no? Porque, ¿y en Navidad qué comida es la que se vuelve a hacer aquí en Navidad? Para Navidad, ¿qué hacéis? Navidad es más de todo también, que no hacemos tampoco nada especial, pero más los solomillos rellenos de castañas, los de cetijamos con zarza de almendra, los revuertos de zeta, que es más también la temporada. Y el río que ha pasado este año ha llovido poco por aquí también, ha hecho frío, frío sí, mucho frío, pero ¿qué ha pasado con el agua este año? El agua dice que este año que no llueve, que no llueve. El año pasado sí que estaba todo el río lleno, las cascadas, y es que era precioso, pero este año también está muy bonito, porque ya esta hoja de las castañas con esos tonos cobrizos, marrones, es una preciosidad. No, y así ya la hoja se le ha caído a los castaños, pero hace unos días por ahí se veía lo que es la zona en naranja, en verde, y ese estaba todo precioso. Ya lo que pasa es que ya con el frío y ese ya se le ha caído todo, todo. Pero está precioso, todo lleno de hoja, y bueno, realmente venir aquí es una maravilla, sin que vamos a decir a todo el mundo que venga a darse un paseíto, por estos pueblos tan bonitos, de la comarca de Ronda, que son 21 en total, 21 pueblos. Bueno, los que pertenecen al Valle de Jena son menos, ¿no? Son siete o... Sí, siete o ocho. Está Parauta, Pujerra, Igualeja, Jusca, Cartajima, Faraján, sí. Ya que son los que más se ven por a retirar. Sí, que hace mucho senderismo, porque yo aquí veo a la gente que dice, bueno, no estamos acostumbrados hasta la ciudad, hasta la capital, que no andamos nada, con el coche para arriba y para abajo, y hasta la misma puerta donde vamos a ir. Y aquí, pues uno se pone unos zapatitos cómodos, no como yo, que vengo con tacones, pero aquí unos zapatillos cómodos y andar de un pueblo a otro se puede ir andando. Sí, sí, hay rutas de Parauta, Igualeja, o también de Cartajima, Igualeja, que van por todos los castaños, pasar el río de Parauta y Cartajima y eso, y está muy bien. Hay mucho senderismo que hacen eso. Hay que moverse, hay que moverse, no se puede estar parado. Bueno, vosotros ya os movéis mucho, porque me imagino que tener un negocio da mucho trabajo. Sí, sí, da mucho. Y encima también negocio, y cuando es la temporada de castaña, cogemos la castaña y después nos venimos a trabajar aquí. Bueno, hablamos ya con María Jesús, a ver que nos cuenta de su gastronomía. Y bueno, pues que te tengo que dar también la enhorabuena, porque tienes una niña preciosa, así que esta pequeñaja, que bueno, pues que tengáis toda la familia una feliz fiesta, Carmen. Gracias, gracias, igualmente. Pues claro que sí, si el restaurante se llama El Peró, pues aquí estamos nosotros, al ladito del Peró. Así que aquí se cuece cosas muy ricas, porque huele que alimenta. El olor no lo podemos llevar, pero eso sí, vamos a ver que nos prepara María Jesús, con sus manitas, todo puro artesanía, cortadito y todo manualmente. Bueno, María Jesús, qué ganas tenía yo de verte, ¿verdad? Y de venir aquí a tu restaurante, que ya hace un año más o menos que lo tienes, ¿no? Sí, el día 5 hicimos un año. Bueno, pues enhorabuena por este año de trayectoria. ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo va? Bien, hasta ahora va bien. No nos quejamos. Sí, estamos con... Vamos a ir con mucho cariño, porque es un negocio familiar, con lo cual el cariño es doble, ¿no? De parte de que te gusta a ti también esto de la gastronomía. Sí. ¿Cuál es tu especialidad, María Jesús? Tenemos el solomillo relleno de seta y jamón. ¿Qué pinta que tiene este solomillo? Este es uno de las especialidades. Y, por ejemplo, el solomillo, ¿cuántos kilos de solomillo has cocinado? Bueno, en estos dos meses hemos gastado un montón de kilos, no sabría decirte exacto. ¿Y qué ingrediente lleva este exquisito plato? Este es el solomillo, lleva seta y jamón, y luego ya elaborado en el horno. ¿Y la salsa que lleva? Es una salsa de almendra. Una salsita de almendra muy buena. Bueno, María Jesús me ha dicho que se reserva la receta en sí, porque es una receta de esta que hay que conservarla para la familia. Las tradiciones, de madre a hijo, de hijos a nietos. Así que, bueno, más o menos que con estos ingredientes cada uno le dé su toque particular, como lo hace María Jesús. María Jesús, ahora que estás poniéndole la guarnición, ¿qué lleva de guarnición? Lleva un salteado de verduras, lleva unas patatas pochadas con alioli. María Jesús, este plato, por ejemplo, ¿qué tiempo necesitamos para elaborarlo? Vamos a ver qué tiempo vamos a necesitar para elaborar, más o menos un solomillo relleno, María Jesús. Esto lleva tiempo. Sí, porque va a juego lento, para sus cosas tradicionales de toda la vida. Es un antiguo salsa, ¿eh? Bueno, pues ya vemos con su toquecito de salsa, ¿no? Una salsita ahí para darme un toque de salsa. Salsa alioli. Salsa alioli. Bueno, ¿qué plato más bonito? Este es uno de ellos. Esto diríamos que sería un plato bueno para Navidad, María Jesús. Sí. Se come en las casas este plato, los solomillos relleno, cada uno a su estilo. Cada uno a su estilo. Cada uno a su estilo. Ah, sí. Pero normal se casan. Es una manera que, bueno, que es el secreto profesional de María Jesús. ¿Y qué más cositas tenemos preparado? Tenemos el de castaña, también. Vamos a ver a otra. Otro solomillo cocinado de otra manera. Por ejemplo, María Jesús, este solomillo, ¿cómo le llamas? Este es el relleno de castaña. En la carta del restaurante está el solomillo relleno de castaña, que es este, ¿no? Sí. Y la vemos la castaña que está ahí. O sea, eso es la castaña que está ahí. La castañita, ¿no? Sí. Este es más difícil de hacer, tiene mucho trabajo. Lleva más trabajo. Sí. Y las castañas son de esta temporada acogida hace nada, ¿no? Sí. Bueno, qué bien, qué bonito plato también. Qué buena pinta que tiene María Jesús, qué bien huele. Bueno, y esto, vamos, un plato navideño, navideño, con castañita y todo. Y esto lo ha acompañado con un buen vinito y con una buena compañía y de lujo, ¿no? Oh, ya ves. Bueno, en Navidad tú tienes aquí también fiesta, ¿haces menú para Navidad especial? El 25. ¿Te raiciste con la forma? No, el 24 abrimos, o sea, las 4 más o menos, las 5, y el 25 abrimos todo el día también. Y vas a tener estos platos para que quiera venir, que está en la carta para los días de Navidad. Bueno, tenemos aquí ahora la temporada también de la seta, los boletus. Tenemos aquí preparado también un plato muy bueno, que es con boletus, ¿no, María Jesús? Bueno, vamos a ver la guarnición también, con su verdurita y su patatita, y ya listo. La parza que va a acompañar, solomillo y relleno de castaña, es la de Pedro Jiménez. ¡Hala! O sea que le da un toque sin agridulce. Sí, el plato. Bueno, qué bonito. Y el albeón también para patatita, para el gusto de cada uno, que lleve muchos sabores. Bueno, esto tiene que ser un contraste de sabores totalmente explosivo, María Jesús. Bueno, los boletus, decía yo que es la época de los boletus también, ¿no? Y tenéis preparado precisamente un salteado de boletus. Y esto que la acompañáis también con la cara, ¿lo ponéis solo...? No, esto es de primer entrante. Este es de primero, ¿no? O sea, pondríamos primero un plato de boletus y luego un plato de solomillo. Sí, o lo que es que era. ¿Qué otra carne trabajas aquí en tu restauración? Las piernas y paletillas de chivillo o de cordero. ¡Qué doradito, María Jesús! ¡Qué buena pinta tiene! Eso me imagino todo hecho a su fuego lento y todo para que su jugo quede y que esté jugosito todo. ¡Qué buena pinta, María Jesús! La verdad es que es una maravilla tu cocina, ¿eh? Así te veo de satisfecha y de feliz. Y luego, además, que María Jesús es una buena relación pública que luego nos va a llevar por el pueblo para que grabemos portada de Belé y cosas típicas de aquí. Bueno, pues alguna tradición que nos quieras decir... Tenemos los postres también. Los postres. Tenemos el flan de castaña y el brownie. Y, por supuesto, el postre no puede faltar como nos decía María Jesús. Y vamos a ver cosas típicas también porque estamos acostumbrados al flan normal de vainilla, al flan de huevo. Este no. Este, por supuesto, lleva otro ingrediente que es de aquí típico de la tierra, ¿no, María Jesús? Sí. El flan de castaña, casero. Y el brownie, que también es casero. Para cada gusto. Cada uno que eliga lo que le guste más. ¡Ay! Así que estupendo. Y ahora yo estoy escuchando aquí los peroles. Pero antes, que tenemos aquí al lado, tenemos aquí unos mequillones. Esto es un arroz con mequillones y almejas. Sí. Para que también, para que le guste más este tipo de cocina, pues tenemos, como habéis visto, de todo. O sea, que en la carta, ¿cuántos platos tenéis en la carta? ¡Uf! Un montón. Muchísimo. Muchísimo. Claro que sí, que la variedad está al gusto. Ya ves. ¿Qué te parece si vamos a los peroles, a los peroles, a grabar lo que hay dentro? Bueno, ¡qué carrillada, María Jesús! ¡Qué bueno! Y esto, fíjate, que esto es la carrillada de la parte de los mosfletitos, ¿no? De los mosfletitos, ¿no? De los mosfletos, ¿no? Del cerdo, ¿no? Sí. La carrillada, pues, lo más sabroso, me imagino, ¿no? Sí, también tenemos los callos puestos. Y los callos en una olla muy rústica, un perón, ¿no? Estos peroles así, como de cuartel, ¿no? Para muchos platos. Bueno, ya es la hora casi que empiezan a venir los comensales y ya hay que preparar para darle de comer a todos. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a comer también algo nosotros y luego nos vamos de ruta turística con María Jesús por el pueblo. ¿Te parece, María Jesús? Uy, ya va a ser difícil que salga. Lo que tenemos que grabar por tarde, Belén, de tu vecino. Ah, pues ya lo lleva ahora al de la vecina. Vamos a hacer una pausa, cogemos fuerza y seguimos aquí en Igualesca. Y ya sabéis, vamos a decir la dirección donde está el perón para que todo el que quiera venir a disfrutar de su gastronomía pueda hacerlo. Esa es la Plaza del Pueblo en Igualesca. El perón, ¿eh? Que vea todo el mundo. Un teléfono. El 952-18-16-93. Bueno, pues ya sabéis, tomar nota y reservar porque eso es un mesón precioso. Y no vais a olvidaros de María Jesús, de su hermana y de esta familia maravillosa y encantadora que nos ofrece una exquisita gastronomía con productos autóctonos de la tierra y sobre todo en esta época la castaña. Gracias, María Jesús. De nada, vosotros. De nada, vosotros. De nada, vosotros. Y como son las tradiciones, estamos en fechas navideñas, por supuesto, hay personas que siguen estas tradiciones y las siguen, bueno, al pie de la letra, como es Ana que ha hecho su Belén, un Belén precioso, que no falta detalle. Y aunque todavía hemos venido un poquito pronto porque todavía no está terminado del todo, pero sí que es tan grande que vamos a hablar cuántos metros tiene este Belén y cómo está hecho. Bueno, pues buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Hola. Bueno, tú eres de aquí de Igualeja, muy genial, ¿no? Sí. Y esta tradición tú la llevas todos los años, todos los años haces tú el Belén, lo pones... Todos los años. Todos los nacimientos, el poblado, Herodes... Aquí no falta detalle, ¿no? No, no falta ninguno. Yo imagino que esta cacaba es Riogenal, ¿no? Que representa Igualeja, ¿no? Sí. ¿Lleva mucho tiempo montar esto? ¿Cuánto tiempo te lleva montarlo? Mucho tiempo. Aquí lo que en realidad es la cocina llevo ya una semana y media. Que es la cocina de tu casa, que tenemos que decirlo todo, ¿eh? Es la cocina de tu casa y aquí monta esto solamente en esta época del año, no lo deja fijo ya, ¿no? No, yo lo quito ya después de Reyes. Qué trabajo. Y además que tú tienes tu negocio de bluquería, y una bluquería aquí monísima, y además de llevar tu trabajo, tu casa, además le dedicas tiempo al Belén. Sí. ¿Cuántas piezas calculas que hay aquí en el Belén? Yo qué sé, no te puedo decir. Todos los años, es que casi todo lo hago yo. Y algunas cocidas que voy comprando todos los años compro algo nuevo. ¿Por dónde empiezas a montar el Belén? Porque... Es que muchas veces dicen, ¿por dónde empiezo? Por el río. O sea, lo primero que tenemos aquí... El río es un problema porque llevo ya siete años desde que me estoy casada y siempre se cala. Sí. Siempre. Y este año coincidió que no se calara, pero el... Ayer, ayer no antes, de ayer, el viernes, empezó a salir una gotita y tuvimos que desmontarlo otra vez todo entero para arreglarlo. Pues mira qué bonito, está que hay una cascada preciosa, ¿eh? Al final. O sea, empiezas por ahí y luego el siguiente paso, cuéntanos el paso que da... ¿Cómo lo vas montando? Monto el río, luego voy montando desde allí para acá todo. Esto es el final, pero del castillo de Herodes. El río y damos la vuelta, ¿no? Damos la vuelta, sí. Entonces tenemos el nacimiento del nacimiento que es el preserve, ¿no? De la fe de Jesús, ¿no? Que está muy bonito montado, ¿eh? También lo he hecho yo y también lo he pintado yo, de marmolina lo he pintado yo. Todo lo has hecho tú, Manuel, y la pared de que está hecha, toda esta pared, que, bueno, pues nos define la ciudad, ¿no? Sí. Eso está hecho con espuma de poliuretano. Sí. Y corcho del campo, vamos. Corcho, corcha, casitas, ¿eh? Las casitas son de pomer del bate. ¿Sí? La peli, ¿qué? ¿Quién lo diría, eh? Porque está muy bien. Bueno, qué bonito. ¿Qué más cosas características tenemos tú que lo has montado y sabes muy bien lo que has hecho? Pues mira, tenemos la herrería. Están allí las herrerías. Están las castañeras. Está estando castaña, que es típico de Igualeja. Las hilanderas también, que están bordando. Bueno, que me hace mucha gracia porque lo ha adaptado mucho lo que Igualeja. A ver, pues los ríos de jena, diríamos. Las castañas también de hoy de la temporada. Y, bueno, pues un polécito bastante grande, ¿eh? vendiendo esparto, que también está típico de Igualeja. Bueno, también el señor Parra, ¿eh? Que tenemos eso del esparto también en su casa, ¿eh? Sí. O sea que eso sería... Y también ahí está el esparto. Está también la uva, el mosto, que está pisando allí la viña. Está allí... el mosto, el vino, así todo. Y está muy bonito porque aquí están cocinando, ¿no? Bueno, aquí la candelita, también cocinando. Cada uno ha sido sus tareas domésticas, ¿no? Lo que es habitual en un pueblo, ¿no? Que se hace, ¿no? Y aquí están haciendo las migas. Las migas. También típico de Igualeja. Qué bonito aquí que no falta ningún detalle. Sus candelitas, bueno, está súper bien representado y sobre todo, bueno, lo más bonito, el nacimiento y lo que no veo son los reyes magos. ¿Dónde vienen esos reyes magos? ¿Dónde vienen esos reyes magos? Siguiendo la estrella, eso nos ha faltado. Bueno, no lo vamos a imaginar porque hemos venido un poco más pronto de lo previsto. Pero sí vamos a ver... Bueno, están arando aquí los bueyes y están aquí con la tierra que, bueno, buena tierra esta, ¿eh? Para que ya parará, ¿eh? Que vamos a sembrar ahí luego. Vamos a ver lo que sembramos, yo que sé. A ver, ¿no? Algo habrá que sembrar según lo que sea la época. Y luego, bueno, tenemos los cochinillos también, que estos cochinillos tienen que dar unos jamones. Está bueno. Aquí debemos, me gusta mucho también el huerto, ¿eh? Porque el huerto hay unos coliflores y unos tomates. Vamos a ver, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos al huerto a ver también la lavandería porque antiguamente era así como se lavaba, que aunque ahora tengamos tantas cosas modernas, las lavadoras, las secadoras, antiguamente no, antiguamente hay, no me acuerdo cómo se llamaba eso, donde se resfregaba la ropa. Sí, la pila, bueno, la tabla. La tabla, eso, la tabla y las señoras ahí pues que hablaban de su vida, ¿verdad? Tradicional, de sus cosas, como se hace en la peluquería, vamos, ¿eh? En vez de la pila se pone en la peluquería, ¿no? Que hablamos cada uno de nuestras cositas y divinamente. Y a que ve la piara de pollo que tiene ahí. La piara de pollo para los huevos. La piara de pollo, ¿eh? Así que, y bueno, y el molino. El molino también. Bueno, ¿qué más cosita? A ver, cuéntanos. ¿Qué oliva? Sí. Bueno, espérate que este río lleva también peces, ¿no? Porque aquí están pescando. Ahí está. Bueno, lo que no he visto es el cargame. ¿Dónde está el cargame de todos los portales de Belén? Allí está al lado del castillo de Herodes. A ver, no sé si Pepe la abracas hasta el cargame. Tú, porque es que eso es muy importante. En todo porta que se preste no puede faltar el cargame, ¿no? Sí. O sea, un detalle graciosísimo que hay que cogerlo, ¿no? Bueno, pues con este río y el huerto. Ah, bueno, espérate que tenemos, espera los detalles, los detalles. A ver, el sexto, espérate, yo, perdóname, pero yo te tengo que coger el sexto este de parto. Porque esto me recuerda mucho al señor Parra que de su museo, ¿no? ¿Qué lo has hecho? ¿Lo has hecho tú o lo has hecho Parra? No, esto me lo han regalado. ¿Te lo han regalado? Bueno, esto es de Parauta, pero hecho a mano. Una monería, lo colocamos en su sitio que me va a regañar aquí. Uy, que me va a regañar y todo, ahí como te monto yo el velé con el trabajito. ¿Cuántos días lleva montándolo? Dime. ¿Cuándo empezaste? ¿Esto cuándo lo empiezas normalmente? Pues yo lo empiezo cuando termina el Meda de la Castaña, el primero de noviembre. Y ya... Porque he restaurado todas las paredes nuevas. Y bueno, y aquí, desfila todo el pueblo para ver tu... Sí, y los niños del colegio vienen también. Todo, ¿Viene tu velé? Hombre, ya que lo he puesto. Eso es lo que quiero, que vengan a verlo. Es como si fuera del ayuntamiento esto, vamos, como si fuera la casa del ayuntamiento. Aquí viene todo el mundo a ver el velé. Bueno, pues de verdad, enhorabuena, que me ha encantado y que bueno, que lo pongas esto, tiene su mérito. En la cocina de tu casa, con lo que la mujer valoramos nuestra cocina, que la queremos imprecable, que tú hagas esto. En la cocina de tu casa tiene triple mérito, de verdad, ¿eh? Bueno, pues que lo sigas haciendo todos los años. ¿Lle lleva haciendo ¿cuántos años más dichas? Siete. ¿Siete? Sí. Bueno, a ver si podemos verlo ya terminado en Navidad, ¿vale? Vamos a ver. Ya tenemos esta tarde que lo tengo terminado ya. Bueno, fíjate las cabras montesas, muy típico también de aquí, de la semanía, de Ronda, y las palomitas volando. Y las palomas, es que esto tiene tantos detalles, bebé, que te va a costar mucho trabajo cogerlo todo, porque tiene mucho, mucho, mucho. Enhorabuena por tu velé. Gracias. Si lo soy yo, te doy el premio ya, vamos, te doy el velé. Mira, esa es la flor, que se llama, ¿sabe cómo se llama? Esa es la flor, Esa es la flor, es la flor de la acera. Esa es, de la acera. No te preocupes tanto de la vida con el rávigo de ella, ¿eh? A mí me gusta, pero los que digan algo, que hay, que tengan algo que decir. Después de disfrutar de la gastronomía del restaurante El Perol y de visitar un velén en una casa particular, visitamos otra casa típica, la de Paco Parra, llena de objetos curiosos, cuadros, esparto y piezas de museo, al lado de una chimenea que el mismo construyó. Compartimos muchas historias con una copita de aní y castañas asaditas en la leña de la chimenea. ¡Feliz Navidad! ¡Al centro, para arriba y para dentro, oiga! ¡Qué calentito! Hablamos con el señor Parra, con Francisco Parra, que ya nos ha tenido divinamente ahí en San Pedro con su exposición del esparto y hoy nos ha abierto la casa, bueno, su casa, su casa particular y hemos estado aquí divinamente y además hemos comido castaña, hemos tomado, bueno, pues el orujo o el anís de esta época de Navidad y aquí, junto a la chimenea, que es lo que pega en esta época, vamos a despedir este pequeño reportaje que hemos hecho hoy de Igualeja. Señor Parra, muchísimas gracias por atendernos como lo ha hecho, de abrir las puertas de su casa y recibirnos aquí con su esposa en su chimenea y bueno, que lo ha hecho con mucho cariño. Muy orgulloso que hayáis venido, muy orgulloso, gracias por haber venido, gracias por haber venido a Igualeja porque es un pueblo que sí sabe sus historias y sus cosas, es maravilloso. Que nos la contará, que nos la contará próximamente para que todos sepamos de ello. Haremos una ruta también que tenemos prevista ya para la primavera que ahora hace mucho frío y bueno, nos podemos quedar de lado por esos montes por ahí. Ya os llamaré cuando esto y vamos a hacer una ruta no muy grande pero muy bonita, muy ecológica, muy natural. Bueno, avisa a los alacranes que va a subir un escorpión por aquí, que a ver a ver lo que va a pasar aquí. No hay problema, no. Es que el comentario parece muy dramático pero no es nada. Bueno, me gustaría ya para finalizar, como estábamos en época ya me espera casi de Navidad, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Para todo el mundo en general, para toda España y ya particularmente para San Pedro que vivo en San Pedro, Marbella y para Igualeja y el Valle de Gena que estoy enamorado del Valle de Gena. Yo soy un gran enamorado del Valle de Gena. Y el que viene se enamora. Y el que viene se enamora de su historia. Feliz Navidad a su familia, a usted, a su esposa especialmente que también ha sido un amor de atendernos en su casa y estamos muy agradecidos. Feliz Navidad. Yo muy orgulloso de haberos atendido que hayáis venido a mi casa. ¡Público! ¡Público! Y un lugar que no podemos dejar de visitar, el nacimiento del Genal, a la entrada del pueblo donde finalizamos nuestro recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!